Hola estimados suscriptores en este vídeo compartiré con ustedes grandiosos beneficios de la yaca y sus semillas para la salud. Los beneficios de la yaca llegan a ser sorprendentes ya que no solo es rico en nutrientes como el magnesio, vitamina B6 y antioxidantes, sino que además es muy bajo en carbohidratos pero esto no es todo y en este vídeo conoceremos más de esta fruta. La yaca es una fruta que crece del árbol cuyo nombre científico es Artocarpus heterophilus o también conocido como árbol del pan. Es proveniente de América Central y es considerada como la fruta más grande del mundo y que puede opacar otras frutas como la auyama, la santia y otros ya que alcanza un peso de hasta 100 libras. La yaca puede ser consumida seca o tostada y es muy versátil ya que puede ser añadida a sopas, mermeladas, zumos e incluso como helado, además de poder consumirse fresca y cruda. Las semillas de yaca también poseen una gran cantidad de nutrientes y pueden ser consumidas hervidas, asadas o en forma de harina. La capacidad nutritiva de esta fruta es sorprendente ya que por ejemplo entre los beneficios de la yaca podemos encontrar su capacidad para aumentar los niveles magnesio, mejorar la inmunidad, promover una buena digestión y muchos otros más. Asimismo tiene las siguientes ventajas. Contiene el ingrediente activo de la viagra, por lo que se le atribuyen propiedades para ayudar en casos de impotencia sexual, entre otras cosas. 1. Fuentes de antioxidantes. 2. Lucha contra agentes infecciosos y elimina los radicales libres. 3. Mejora el funcionamiento del sistema digestivo. 4. Es un buen laxante. 5. Ayuda en la pérdida de peso. 6. Puede reducir y controlar los niveles de presión arterial. 7. Previene los ataques cardíacos. 8. Puede promover una mejor visión. 9. Tiene propiedades antiasmáticas, antidiarreicas y antihelmínticas. Entre los beneficios de la yaca también debemos mencionar que esta fruta es utilizada por algunas personas para eliminar las derrubas, controlar la otitis, tratar la conjuntivitis y otras enfermedades comunes. De hecho se piensa que la jaca incluso tiene la capacidad de combatir ciertos tipos de cáncer, siendo esta una razón más para consumir esta fruta. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.